¿Qué consecuencias tiene el cambio climático? ¿Cómo podemos hacerle frente? ¿Qué entidades cercanas trabajan para evitarlo? Para dar respuesta a estas preguntas, la Universidad de Extremadura se une al movimiento Toma la Palabra. Toma la Palabra es una iniciativa que es parte de un macro proyecto internacional, que es Global Challenge, en el que la Universidad de Extremadura se involucra ya de una manera activa y consiste básicamente en que personas, miembros de la comunidad universitaria, entidades, asociaciones, ONG, fundaciones, profesionales, tomen la palabra y nos hablen durante 20-30 minutos de experiencias, de propuestas, de opiniones sobre la búsqueda de un desarrollo sostenible, de hacer frente a la emergencia climática que vivimos, y, en general, de qué podemos aportar como profesionales y como universidad, en este caso, al planeta y a las personas. La iniciativa, realizada simultáneamente en las 10 universidades que forman parte del Global Challenge, supone un punto de partida para que los estudiantes conozcan entidades, espacios y recursos a su alcance en la lucha contra el cambio climático. Ahora mismo, con toda la movilización que hay, especialmente por el clima, estudiantes a nivel mundial, creemos que son ellos y ellas los que tienen que movilizarse porque son los jóvenes y son los que pueden cambiar realmente las cosas. Aparte de venir a las universidades a estudiar y aparte de tener los consejos de alumnos y alumnas como representación, puedan tomar la palabra y decir otras cosas que quieran. Esa es nuestra idea, a ver si vamos sumando. Por ahora hay muchas universidades implicadas y gente que realmente vemos con ganas, pero que le falta como el espacio. Toma la palabra estará durante toda la jornada de 9 de la mañana a 9 de la tarde en el edificio metálico del campus de Badajoz.